Muy buen día tengan todos los suscriptores de mi canal y los seguidores que siguen viendo los proyectos que yo hago En esta ocasión les voy a presentar como mover unos leds o encender unos leds con estas plaquitas que son de las series navideñas Esta plaquita viene incluida en una cajita como esta Que son para las series navideñas y más o menos algo parecido a esto Entonces yo les saqué el circuito este, lo sacamos de aquí Para hacer proyectos y experimentos En esta ocasión pues aquí les voy a mostrar como Encendemos 5 leds por cada canal Esta plaquita nos da, tiene 4 canales En este caso usé nada más 3, 3 canales Vamos a encenderla Aquí la cuestión es que aquí manejamos este corriente digamos Alterna que es la de la línea de la que tenemos así en la casa Entonces es un poquito, yo aquí lo estoy agarrando pero con mucho cuidado porque pues Pues si lo agarro directamente pues nos da toque Entonces se recomienda este, si alguien lo quiere hacer pues tomar precauciones con el Con los toquecitos que se lleva uno a veces con estos aparatos Y entonces aquí voy a presentarles De cerquita para que se vea Como está conectado Ahorita les voy a explicar este con más detalle Como fue que lo conecté Que lo conecté Aquí hice un diagrama Un diagrama muy sencillito que Aquí le muestro como conectarlo Aquí está el cerebrito Entonces aquí están los 4 canales Los 4 canales son salidas digamos negativas O sea es un Voltaje negativo ¿Por qué? Porque el positivo sale de acá arriba Aquí en este diagrama yo el positivo lo puse directo Directo al positivo de todos los LEDs Pero si quiero pongo directo al positivo Y le pongo las resistencias en el negativo Ahí no hay problema Entonces aquí puse 5 LEDs en serie En serie Así como está aquí No es mucha ciencia Está fácil Aquí está la salida A ver vamos a ver Negativa Entonces el negativo de este LED Va aquí a la salida del SCR Que nos da Pulso negativo Entonces la patita positiva de este mismo LED Va con la negativa del otro Y al mismo tiempo el positivo de este mismo Va con el negativo de acá Y así De manera que va en serie Aquí yo le puse Una resistencia de 47.000 ohmios Que es amarillo Violeta Naranja Y bueno El siguiente LED Es El color este Color verde Y aquí le puse Una resistencia de 100.000 ohmios Esta va en serie Con Los 5 LEDs Y al mismo tiempo Van al A la salida del Digamos de los 120 voltios Que son Es el voltaje que hay en la línea Y así Este 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 moradito Le puse una de 47.000 ohmios 47.000 Ahí creo que se ve más claro Y así No tiene mucha ciencia Conectar este Estos LEDs Para que Se enciendan Con el cerebrito este De 4 canales De las series navideñas Voy a conectarlo Para Ver como funciona Es muy sencillo De conectar Entonces Las personas que quieran hacerlo Pues Ahí está La forma de Cómo conectarlo Y este Tener mucho cuidado Porque aquí En este momento Lo tengo conectado A la línea De 125 voltios Y pues Hay que tener cuidado Con los toques Aunque dicen Que los toques Son buenos Para los nervios Pero bueno Ahí está el proyecto Terminado Y si le sirve Pues Adelante Háganlo Pero con Mucha precaución Y por hoy es todo Nos vemos en el próximo Videito Háganlo Háganlo Háganlo